Comenzó en la Cancillería una nueva edición de la Conferencia para América Latina y el Caribe de la FAO de la que participó nuestro Ministro de Agricultura. Con el ambicioso objetivo de lograr en el menor plazo posible que ningún niño, mujer, hombre o anciano pase hambre en América Latina y el Caribe, y con la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático como temas centrales, se desarrolla en el Palacio San Martín la 32ª Conferencia Regional de la FAO, con la presencia de 32 Ministros de Agricultura de los países miembros del organismo dependiente de las Naciones Unidas. Hay una responsabilidad que tenemos que llevar adelante, primero mirando a nuestra América Latina a nuestra América y el Caribe, y después obviamente colaborando con el resto de los países del mundo pero creo que el gran desafío está planteado más allá de lo técnico y de lo político la concientización que tienen que tener los dirigentes políticos de llevar adelante esta serie de enumeraciones que se hacen en este tipo de conferencias a partir de ahí, si está esa decisión política, esa voluntad, sin duda creo que vamos a lograr los objetivos. Tras la cancelación por parte de la administración de Barack Obama de las facilidades para exportar algunos productos argentinos el Ministro Schauer criticó la política comercial de los Estados Unidos para con nuestro país. Hace más de 10 años se aprobó el ingreso de carnes a Estados Unidos todavía no podemos ingresar un solo kilo de carne a Estados Unidos no podemos ingresar limones a Estados Unidos porque hay grupos importantes en algunos sectores que hacen lobby permanentemente en el Congreso en Estados Unidos que no quieren que los limones argentinos entren y los lobbies de la zona sur de Estados Unidos, prácticamente de California no permiten el ingreso de nuestros productos. No nos pueden exigir que seamos justos cuando ellos no son justos al momento de tomar estas decisiones. Por último, el titular de la cartera agropecuaria brindó su opinión sobre la protesta que realizaron este miércoles los tamberos de la cuenca lechera de nuestro país para reclamar un aumento por el precio de la materia prima que produce. La inversión es importante del sector lácteo, hace poco tiempo atrás Ancora anunciaba una inversión de más de 200 millones de dólares va a consumir 2 millones y medio más de litros de leche por día para exportar, quiere decir que ese ya es valor de exportación entonces indudablemente el productor va a empezar a recibir sin duda, cuando empiece a faltar la leche para producir va a recibir un precio distinto, un precio alternativo. Venimos de un año donde hemos producido más de 11.600 litros de leche esto es un récord para la Argentina. Este año donde algunos sectores planteaban que la sequía, la merma y todo esto iba a ser un caos, un desastre vamos a estar con una muy buena producción de leche algunos analistas políticos nos decían hace 2 años atrás que íbamos a importar leche, que íbamos a importar carne que íbamos a importar grano hoy estamos con, más allá de lo que fue la niña y la situación de sequía, con récord de producción con récord de producción